mi gente bienvenidos al vídeo de hoy quieren a quien tenemos si quieren mírenlo por última vez ay ni que ya te vayas a morir ah ni que ya se fuera a morir el compa chelo hoy nos vamos a echar un unos tacos gracias a un cliente que vino y utilizó la comida gracias a un cliente gracias a un cliente que nos invitó este el lonche este lonche lo íbamos a comprar ahora nos lo invitó bueno esperenme nos mandaron un apoyo de estados unidos para comprar una comida o algo entonces hoy íbamos a comer con eso con ese apoyo que nos mandaron pero en eso llegó un cliente nos dijo que no lo invitaba entonces lo del apoyo que nos mandaron de estados unidos va a ser para echar un celonche de mañana nos lo mandó padre pablo álvarez pablo álvarez creo que es nativo de la labor y después se vino a vivir el grullo su esposa es de de cuautlancilla algo así pero un saludo a ti pablo álvarez este lonche no lo compramos con lo que tú nos mandaste porque porque nos lo invitaron pero desde hoy te damos las gracias y mañana ya nos vamos a echar el el lonche que tú nos patrocinaste chino compa chelo muchas gracias amigo adiós gracias y también una copona miren entonces gracias a dios ya tenemos dinero para comer dos días y también quiero aprovechar quiero aprovechar para darle las gracias a miren quiero aprovechar para darle las gracias por su confianza a pablo no perdón a pablo no en esta vez las gracias son para jose luis de cuautlancillo y aquí tenemos su explore miren ya ya está ahí la transmisión ya instalada ya está ya está al 100 ya nomás de terminar unos detalles y probarla a ver a ver cómo cómo quedó funcionando pero nunca nos ha fallado un trabajo de esos hoy que es un seguidor quien puso la confianza en nosotros menos nos tiene que fallar ¿verdad compa chelo? así es y también quiero aprovechar para para darles una noticia resulta que el compa chelo ahora si se va a cortar la greña ¿eh chelo? ahora si se me va a ir ya y ahora por qué te decidiste ahora no puedo trabajar a gusto ahora me queda atorado ¿de qué está atorado? no me va a ir a atorarme ¿a más de ser? ¿en qué se atoró? quedó tensado en un sensor ahí oye nomás raza se le atoraron las greñas en un sensor decidió que se lo va a cortar mejor a ver en sus comentarios pongan ahí si sí estaría bien tu compa chelo se corta la greña o no ¿sí te lo vas a cortar? casi no creo no creo que te lo vayas a cortar pero bueno ahora sí ofréjeme el dinero como la otra vez ahora sí conviene ¿verdad? ¿sí? es que antes decía que le daba 500 o 1000 para que se lo cortara y ahora sí quiere que le ofrezca oye este cabrón se lo corto yo yo te lo corto yo te lo corto yo te lo corto yo te lo corto y yo se lo pinto no de la pintada no hay que hablar no te tocan no te tocan nomás te haces sin nada mira son las que cumplen de eso no hay que hablar ahorita estamos comiendo de eso no hay que hablar ahorita además yo te dije que me lo iba a dejar pintar el sábado y no me lo pintaste ¿no estaba? como no aquí estuve todo el día con usted estaba trabajando pero me hubieras dicho y ahí me pintas y sigo trabajando además dijiste que ya habías comprado la pintura y no era cierto ¿dónde está la pintura? ya la tengo apartada no la voy por ella ya la tienes apartada ¿con quién? ¿con quién apartaste? la señora que me pone el sueño fíjense de dónde llega la maldad fíjense Rosa la maldad de José es tan grande su maldad de quererme ver feo que hasta ya apartó la pintura ahí nomás ya olvidar eso no, eso ya pasó no, bueno Raza a ver ¿cuánto vas a cortar el pelo? el viernes el viernes te va a cortar el pelo José vamos a ir a grabarlo cuando se lo esté cortando a ver den su opinión en los comentarios ¿qué será bueno hacer con el pelo de José? ¿un trapeador o un plumero? ¿qué va a hacer con él? nada ¿y sabes que hay lugares donde puedes donarlo? ah, ¿sí? ¿y ese? ¿me lo hace? el pedo va a hacer para que te lo reciban jajaja voy a decir no, no, no mi madre voy a decir llevarlo a otro lado jajaja nada está bien bonito tu pelo es puro cotorreo ya sabes cuando no estamos en cámara le acaricia su pelo siente bien bonito acariciarte ¿de que eso no haces taco? mi niña jajaja mientras hay que de barba no, de birria también birria barbaco no sé si se han fijado mi gente pero o ustedes también piden de birria que le sacan a la olla que está aquí y llega otra y dice a mí dame de barbacoa y le sacan a la misma olla según ellos mucha agüita no le voy a tocar mi gente les voy a mostrar lo que tengo aquí algo que me trajeron y en sus comentarios van a poner si si saben que es lo que lo que les voy a mostrar aquí miren ustedes ya saben que es no vayan a decir miren miren ¿qué es esto? ¿qué es? un plazo de tortilla fíjense lo que me trajeron a ver ¿saben que es esto? no yo si sé que es pero no les voy a decir este hay para que lo dejen en un comentario quien sabía alguien va a comentar y va a decir que es y ya otro va a decir oh si es eso no es una aguja o sea no si pero para coser ¿qué? pues tal es algo así ¿no? no si es para coser pero no es para eso bueno ahí se los dejo en los comentarios me lo dejan saber lo que más hay por aquí miren en los comentarios me dejan saber a ver si alguien sabe les voy a dar una idea que es esto espérenme no digan ustedes que es estos bolitos miren 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 qué chulada qué chulada miren 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 ¿Y luego qué? Sí, ya yo poné esto, yo poné esto súper pequeño. Déjale, le doy una demostración aquí a la raza para que vean qué puede pasar con esto. Cuando yo estaba morro, se me le dañaron los... No, los balizos también, las bicicletas, los balizos, con la llanta atrás. Y como no tenía dinero para comprar balero, y tenía bolitas de esas que ven ahí, le metí de esas. Ah, sí, de verdad, pero nada, pues no. No lo vi. No. ¿A qué creen que vaya a oler? De bonita. No, 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 no. ¿Con qué le prendo? Un rayito de tíner. ¿Con qué? Una rayita de tíner. Una rayita de tíner, un cel tíner. Un rayita de tíner. ¡Qué feo huele eso, eh! Bueno, ya les dimos una demostración, ¿qué es esto? Con estas tres cosas, es algo peligroso que puedes, este... ¿Sabes qué es, hermano? Ahí te digo. Puede ser un explosivo de esos que hacen ¡pum! Vinieron y me trajeron esto. Para que me deshiciera de ellos. O para en caso de que yo los ocupara, pero... Pero yo no pienso ocuparlos. Porque estaban en manos de un señor muy... Estaban en manos de un señor que es un peligro, que esas cosas estén en sus manos. No es mi papá, ¿eh? Es otra gente. No, pero... La polvo de aquí está libre. Te vas a quitar el pelo, güey, de verdad. Ajá. Pero, ¿por qué alguna morrilla le dijo que te gustaba... Que te quería ver con el pelo corto, tú? No. Dice, no, así te pones a mi hermana, mejor quítate el pelo, güey. Oyes. Sí, ¿sabes qué voy a decir, ah? Fue raza. Fuimos a Yuquila. Fuimos a Yuquila a levantar una troca. Y entramos, haz de cuenta que la troca... Nosotros dejamos la de nosotros aquí. Caminamos como... Como 15 metros o 20 para adentro donde estaba la otra. Y yo luego, este... Le dije, José. José, vete a traer este... ¿Qué, güey? ¿Qué te pedí? A mí, ¿no? Unos cables para pasar corriente. Y un vato que andaba ahí, hijo de la dueña de la troca, se me arremó y me dice, no manches, oiga. Le dije, ¿qué? Yo pensé que aquel morro era mi ex. Y le dije... Pero yo no hice mucho... Mucho alboroto porque, pues, no los conozco, ¿verdad? Y le dije, ya, órale. Y ya se le arrima y le dice, amá. Dice, ¿qué? Dice, yo pensé que ese morro era mi ex. Lo miré con las greñas largas, dice. Y ya, o sea... Y después ya le dije, José, ¿no? Ya quería golpearlo. Ay, pues, son tantas madres que me hubiera dicho mi hija. Y le dije yo, no te enojes. La culpa es tuya por tener el pelo largo. Te confundí con una mujer, güey. Bueno, eso pienso yo que con una mujer a lo mejor era un vato que vivía con él, ¿no? Porque nomás dijo... Nomás dijo a mi ex. No dijo a mi exmujer. Nomás dijo a mi ex. Chelo. Bueno, confundieron con una muchacha. Por eso te las vas a cortar, ¿eh? No, ya, por favor, no puedo trabajar, amor. ¿No? ¿Te imaginas? Mira, hace un tiempo de calor, no, güey. ¿Por qué te agarras un teteo? Que te agarras las greñas lavanda de un carro. Nomás. No, está. No, pues, ahora sí ya me decidí. ¿De qué color me vas a pintar el pelo? Blanco, dijimos, ¿no? Blanco. Blanco. ¿Y te lo pintas tú también? Nah, yo me lo voy a cortar. Bueno, pintatelo y luego te lo toco. Más adelante, sí. Yo ya no vuelvo a jugar retos. No, así... No, yo no. No. Eso te pasa por tenerme a pintar el pelo a mí. Eso te pasó nada más. Las dos veces que he perdido. Ha sido... Por andar pensando en... En hacer la maldad esta. De verdad. Por eso. La primera, ¿por qué la perdió? ¿Por qué? ¿Qué hicimos? La de los volados. Los volados, vale. Que no perdí. ¿Qué? Los volados, vale. Mira, de una que la tenía firme, fue la que perdió. Oh, no. Yo con mi rifle, no por nada, pero yo pego tiros lejos. Yo también pego bien, y no pego bien, güey. Y el otro, güey. El otro, güey. El que pensé que iba a perder y... Fue el más lleno. Mira. Gente que ha ido conmigo, hacía que hemos ido a un lugar y que tiro con mi rifle, se quedan sorprendidos. Cómo pego con él. Y esa vez, era un cartón como de ese tamaño, era. No, como hacían. Vale, ni el cartón le pegué el primer malazo. No. ¿Me llevar más de 50? No. Pero ya tú lo movieron a la mira. No, ya no se lo prometo, ellos no. Y el mío, ¿sabes? Ese movimiento, se me cayó en la noche. Un día antes. ¿Y cómo ya no lo volvió, sabes? No me... ¿Eh? ¿Qué camina? ¿Papina? ¿Papina el 22 y mire? El mire del 22. No, pero... Pero cuando los rifles son tuyos, tú ya los conozco. Ajá. Pero a ver, que yo tengo... yo fui a entrenar un día antes, en la tarde, cuando salí, en una tapadera de esas, tres veces. Los círculos estaban así, nunca pude pegar el círculo. Bien movido. No, vaya. No, pero... Yo estaba 100% seguro. Es de la ganadora. No, que Omar se iba a pintar el... No, no, ni eso. Ni fue el que mejor pegó. Tú quedaste en segundo lugar, ¿eh? En segundo lugar. ¿Eso fue tercero? Yo fui tercero. No, pero... Pero algo le hicieron estos a mis retos. No, yo era neto, no. Pero... Una cosacita voy a decir. No vuelvo a jugar retos ya. No, ya no, ya me voy a quitar retos. No, además soy capaz de jugarte un reto de rasurarnos las cejas. No, no. ¡Ándale! No, no. Y lo hacemos ahorita. No. A rasurarnos las cejas, bien rasuradas. No. Cortarnos una oreja. Mi gente, pues este fue el video de hoy. Solo para... Para decirles que esta semana todos los días vamos a estar subiendo un video de aquí del taller. Para despedir de buena manera el pelo del compa Chelo. No sé si te vas a ver bonito o feo. Voy a haber trabajado contigo antes. Y me he perdido el alma. Pues no me acuerdo cómo... ¿No tienes una foto? No. Me he perdido el alma cuando lo compré. Hay que hacer muchos videos para el antes y el después. Si, si tengo una, así me lo voy a dejar ya. Fíjate que tú no eres feo, José, viéndolo bien. Está mal parecido, ¿eh? Más de cambiarte la cara y el cuerpo y estás bonito. O me lo plancho. O me lo planqué. Sí, a ver, a ver. Bueno, me lo planché. Ese es mi gente. Dice que se lo planche, ¿sí? No, se alcanza a ver en la cámara. Eso yo, güey. Me lo planché una vez. ¡Eso! Se parece a... Adora la exploradora. Sí, hay que hacer el otro reto, José, de resuernos las cejas. No, eso no. De arrancarnos las pestañas. Dicen que no veo nada sin pestañas. No. Dicen. Oye, estamos a hacerle un video a la gente. El viernes, antes de que te lo cortes, te prendemos el pelo. Acabo, te lo vas a ir a cortar y te lo apagamos rápido. Hombre, hoy no sé... ¿Con rastas? Oye, a lo mejor mañana vengo reinado, sí. Con rastas. Hay videos de reinado. Ahí. ¿Así te parece al niño que entrenaba karate en una película de Moreno? ¿Así se llama? ¿Te parece de la cabeza? Nomás de la cabeza. Mi gente, pues ahora sí lo vamos a finalizar el video porque tenemos muchas cosas que hacer y este muchacho no dice nada. También me gusta aquí sentadito ser el compa chévere. Bueno, este video era para dar las gracias a Pablo Álvarez por el apoyo que nos mandó. Todavía no vamos a sacarlo, pero ya ahorita el compa chévere se va a ir. Saludos mi gente. Este fue mi saludo. Ah, sí. ¿Y el del compa chévere? Saludos gente. Y el del compa Eric. Saludos, gracias.